Anda ya, con Dani Moreno, el gallo ¡Frank! Hola San Bernardino Cuéntame a quien quieres hacer una bromita Pues nada, un amigo que estuvimos en unos apartamentos pasando la noche vieja Y nada, le haríamos un poco parda Y quiero que le metas un poquito de caña Venga, vamos allá ¿Sí? Hola, buenos días, mire, soy Chequillo de Olo Le llamo, soy el gerente de los apartamentos Sí Tenemos problema por desperfectos que han hecho en el apartamento ¿Qué desperfectos? ¿Cómo? ¿Qué desperfectos? Bueno, hay una serie de desperfectos, han hecho ustedes brutalidades Son las paredes, puertas, mesas o de todo Sí, tienes razón, tienes razón Pero lo de las puertas y las paredes tampoco no creo que haya pasado nada La persona que tengo encargada allí ha hecho inventario Sí Y van a tener que pagar, le voy a cobrar de la tarjeta, una tarjeta de... Buah ¿No tarjeta? De usted Sí, sí Le voy a cobrar 1.400 euros ¿Qué? Os dejo aquí ¿Cómo, cómo? 1.400 euros por los desperfectos, claro ¿Cómo, cómo? Pero 1.400 euros, eso es una barbaridad Eso es lo que vale el apartamento entero Pero, bueno, usted me está diciendo que el apartamento vale ese dinero No, yo te estoy diciendo que con eso compro la finca Pues usted me parece a mí que compra muy barato Bueno, yo si usted no quiere hacerse cargo Yo tramito esto con la Guardia Civil Y se pone en contrato con usted O lo que usted prefiera, ¿eh? Pero lo que ustedes han hecho me parece de muy mal gusto lo que ustedes han hecho Pero es que ni siquiera me ha dicho usted que hemos hecho A ver, me ha dicho que hay desperfectos en las paredes Exacto En las puertas Mesa, puerta, paredes En el baño Hay muchos desperfectos que ustedes tienen que hacer cargo Bueno, si no, yo lo tramito con la Guardia Civil y no hay más que hablar Vale, la Guardia Civil ¿Cómo? Nada, nada Bueno, si usted se mantiene en esa posición y no quiere que yo le cobre de la tarjeta Sí ¿Si quiere? No, no quiero que me cobre, evidentemente Bueno, entonces tramitaremos las acciones legales Y ustedes luego tendrán que hacerse cargo también de las cosas Nos hacemos cargo, pero 1.400 euros no puede ser Si ustedes van por ahí de torturas, ninja, yo no tengo la culpa Vale, disculpe, ¿y entonces cómo tenemos que tramitar todo esto? ¿Tramitar no yo? Porque yo podré defenderme Yo puedo decir que no hemos hecho nada Que esos desperfectos ya estaban ahí ¿Qué quieres? ¿Que me inventas las cosas? Claro, yo sé que te lo está inventando No, no, que digo que donatelo ¿Qué quieres? ¿Que me inventen las cosas? Que donatelo, pero no se ponga así No, no, donatelo, usted, no me pongo así, no Porque usted no puede venir de tortugas ninja por ahí tirando cosas, ¿eh? ¿De tortugas ninja? ¿Pero aquí quién se ha traído su caparazón? Pues usted tenía que haber traído el caparazón para no liarla que ha liado ¿Usted me está llamando desde dónde? Desde Londres no le estoy llamando, perdone ¿Desde dónde? De Londres no le estoy llamando ¿Desde dónde? Le estoy llamando de Andorra, yo no le estoy llamando de Londres Porque no me puede usted estar llamando de Andorra Porque simplemente el prefijo ese no es de andorrano Donatelo, ¿no es andorrano? Pues, ¿tanto tú no eres andorrano? Pues me la agarras con la mano ¿Le parece bien? Me parece muy bien, Miguel Ángelo Pues escúchame, la próxima fiesta que hagáis me llamáis a mí también Alearla ¿Quién eres? ¿Quién eres, tío? Me llamáis a la próxima fiesta y voy con vosotros que soy San Bernardino de Andayá, los cuarenta Es que vamos, mira que se lo vería 1400 euros está chido, eh ¡Anda ya!